Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es Gabinete de Colección, la columna semanal de la cultura del payaso. Cuando falleció en Amsterdam, en 1988, había nacido la leyenda. Ese mismo año, Bruce Weber estrena el documental Let's Get Lost. Su banda sonora no se hipnotiza bajo la concepción musical de un prodigio. El seductor Chet Baker irrumpió en el ambiente del estruendoso bebop de los años 50, dominado por la comunidad afroamericana. Poniendo en perspectiva sus cuatro décadas de trayectoria, una enorme sombra de tragedia, casi siempre proporcional a la forma de su arte, se cierne sobre su figura. Baker conoció el éxito en igual medida que el caos. Su estirpe de estrella, hecha de materia inflamable, solo supo de extremos. Excesivo, supo ser el eterno adolescente del ambiente, también encarnar la guapesa y melancolía de un facsímil razonable de James Dean. Sin embargo, con el tiempo, en su rostro, se ensañarían los monstruos de mil traumas. Un reflejo lúgubre dejaba ver una sonrisa que se parecía más a una herida abierta. Noctámbulo, de bar en bar, sumergió sus penas en el alcohol. La suya fue una vida para guionista de arte y ensayo shakespeariano. De joven, había dejado el ruido de la ciudad a la crisis económica que tumbó la bolsa de valores. De regreso a la gran urbe, lo conquista el nuevo jazz que se está gestando a fines de los años 40. Más tarde tocará con Dexter Gordon y será escogido por el propio Charlie Parker. Grabaría LPs para la marca Prestige, luego ingresaría en el célebre cuarteto sin piano de Jerry Mulligan y su trayecto de vértigo lo lleva, en 1955, a girar por primera vez en Europa. Se metió en mayúsculos líos de drogas y amorilos, dibujando la silueta de un personaje trágico y encinismado. Su música dio que hablar más pronto que tarde, fue un enemigo del efecto fácil y del registro agudo instrumental que conoció a la perfección. Su sello de fábrica fue una sonoridad suave acompañado de una riqueza melódica reconocida. Sin embargo, sus demonios acabarían por conquistarlo. Adicto a la heroína, su regreso a Norteamérica sería infructuoso. Se recluye en un hospital de Kentucky para desintoxicarse, pero su ánimo desmejora. Un raíz de arrestos culmina con su encarcelamiento. Su vida se había convertido en una sucesión de encontronazos con la ley. No cesó en crear una vez rehabilitado, profiriendo una actividad constante de grabaciones, conciertos, festivales y clubes. De Mencial Jazzman, el plano personal determina su carrera entera. Baker fue un talento innato que vivió en su mundo propio, por completo al margen de la sociedad. La inseparable trompeta fue una extensión de su cuerpo y más que un mero vehículo musical. Fue su pasión, su refugio, su ángel y su llanto eterno. Recordemos algunas de sus mejores melodías que perviven en la banda sonora del documental Let's Get Lost. ¿Qué lo hizo? Soy Maxi Curcio y esto fue Gabinete de Colección, la columna cultural semanal de la cultura del payaso. Hasta muy pronto. Gracias por ver el video.